¿Tú estás contratada por ELIC? Aún no, aún no. Yo quiero primero saber qué es lo que hay y saber si yo puedo aportar o no. Pero tú vienes por cuenta propia, entonces. No, yo no vengo por cuenta propia. Yo lo que tengo, lo que a mí me han propuesto, lo que a mí me han dicho es hay esta situación y yo le he dicho, yo quiero conocer primero las familias para responder si puedo aportar y puedo mejorar en el proceso. No, no, ella no trabaja. Yo estaba por la zona, te acabo de decir, yo no estaba trabajando ahora mismo. Yo estoy fuera de horario. Yo tengo aquí proyectos sociales en el barrio, en la Lava Pieza, hace mucho tiempo, porque llevo mucho tiempo trabajando. Pues he preguntado a los dragones si no te conocen. O sea, tú no estás contratada por nadie, pero eres trabajadora social, entonces tú vas a hacer un proyecto que le vas a presentar a ELIC sobre las familias. Yo no voy a hacer ningún proyecto. Pero entonces estás en modo voluntad. Yo no voy a trabajar en ningún proyecto porque aún no hay proyecto, ¿vale? No hay proyecto. Lo que voy a ver es si yo entro en un proceso que pueda apoyar a las familias o no. Pero ¿y esto se te ha ocurrido a ti misma? No, no, no sé cómo se me va a ocurrir. No sé si no sé por qué. Digo, no, como le estás explicando. Mira, si quieres, cuando yo conozca a las familias que quieran abrirme la puerta, porque yo voy a hacerlo, si lo sigo, porque es mi trabajo y lo voy a hacer. Porque había trabajado... Sí, pero si no trabajas para ELIC, entonces, ¿quién te paga? A ver, mira, escúchame. Yo no tengo que darte a ti ninguna respuesta sobre ese tipo porque, primero, ¿por qué no quieres hablar conmigo? Si no quieres hablar conmigo... Pero estás jugando con el dinero, o sea, con el dinero, con el... Yo no estoy jugando con nadie, yo no estoy jugando con nadie, no, te equivocas. Bueno, ELIC, ELIC... Los mensajes de este tipo te los guardas, ¿vale? Bueno, ELIC... Y si quieres hablar conmigo, nos sentamos tranquilamente y hablamos. Tú no quieres, perfecto, yo me voy. Pero, ¿por qué quieres...? O sea, lo que no entiendo... Me voy a... Bueno, disculpame, digo, solo por aquí... No, no voy a contestarte a nada más porque aún no he podido hablar con ninguna familia, ya está. Cuando hable con la familia es todo lo que quieras, de verdad, sin problemas. Pero es que lo que no entiendo, digo... Es que no tienes que entenderlo. Bueno, estoy preguntándote, ¿vale? Disculpame, tú estás haciendo tu trabajo y yo estoy haciendo el mío también. Sí, me parece muy bien, pero ya te he dicho que yo no cedo la puerta a que tú hagas tu trabajo, jamás te lo voy a impedir. De hecho, te lo facilito cuando yo sepa que hay. Vale, vale, bueno. Gracias. Bueno, gracias.